Hola chicos, espero estén súper bien, soy la chef Daniel San y esta vez lo que vamos a hacer es que vamos a tener como un detrás de cámara de un pastel que vamos a hacer para un pedido muy especial, así que vamos a ir paso a paso, aquí está la chef Rebeca y la chef Sophie, que ya tiene previamente horneados los pasteles, aquí están, así que les vamos a decir qué es lo que vamos a hacer para que vean. Acá que nos dijeron que cuál va a ser Sophie, el de Seven Rings, de Ariana Grande, entonces nuestro pastel, aunque no parezca, esto va a ser de Ariana Grande, porque va a ser que Sophie? Vamos a poner un piso con colgantes usando esta cintilla de plateada, de diamantes carísimos de Paris, y te lo estamos tirando, vean, con todo esto, porque esto es lo que vamos a aplicar y uno de estos va a ir acá. En este piso va a ir lleno de pura diamantina, obviamente usando el Daniglit, y el tercero con pelucita, entonces vamos a ver qué onda, cómo queda, pero nos va a quedar bien, ¿no Sophie? Súper bien, vamos a estar sprinkles y muchos brillos y va a quedar súper padre. Nosotros decimos, va a quedar bien, vamos a ver cómo se hace. Chef Rebeca, que está haciendo una ganache, ¿qué va a ser para el relleno de pasteles? ¿De qué lo hiciste? Lo hice de chocolate semiamargo, tiene 600 gramos de chocolate y tiene 400 gramos de crema, para que quede cremosito para el relleno, y este va a ir en los pasteles que tenemos de este lado. Entonces, para acá vamos a rellenar estos que tienen chispas de chocolate, así deliciosos, esponjaditos, se ven súper ricos, así que vamos a rellenarlos. Y de este lado hicimos jarabe, que yo siempre hago jarabe de tanto por tanto, o sea, que quiere decir que cierta cantidad de azúcar por cierta cantidad de agua, si ponen 100 gramos de azúcar, 100 gramos de agua, y lo que voy a hacer es que ya lo estamos enfriando, lo vacío aquí en la taza medidora, y vamos a agregar nuestro brandy, que a mí me gusta mucho usar el Torre 5, igual pues se los recomiendo, pero este, pues vamos ahora sí a tomárnoslo, no, no es cierto, vamos a ponerlo aquí, y le ponemos unas, como más o menos un cortito de taza, no sé, depende de ahí qué tan fuerte les guste, y listo, esto es para humedecer los pasteles. Oigan, y ya estamos listos para decorar, entonces lo primero que vamos a hacer, Sofi, por acá, ¿qué vas a hacer? Voy a forrar la base para el pastel con un efecto marmoleado. Ok, lo que va a hacer es el pastel MF, y de este lado, Rebeca y yo, ¿qué vamos a hacer? Sí, vamos a rellenar los pasteles con ganache y les vamos a poner jarabe. Y su base intermedia, miren que va ahí. Sí, la estoy midiendo para ver si la corto más. Y queda correctamente, así que listos, vamos a empezar ahora sí a decorar. ¡Gracias! 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 Y ya con esto, ahora sí, empiezas como a difuminar o a alisar cualquier imperfección que te haya quedado, pones agua y alisas. Vean qué bonito se alisa. Bueno, pones agua caliente. Y de nuevo alisa. Y así se van quitando todas, todas, todas las imperfecciones. ¡Gracias! 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 Y yo. Así que vamos a seguir. Y en este placer lo que estamos haciendo es con la duya 233 de Wilton, que me encanta. Lo que estamos haciendo es como pelucitas así como que caen un poquito y caen. Y ya está. Y bueno, ahora sí, para pintar este pastel, lo que vamos a hacer es que combine un poco de jalaitre plata con esencia de limón y ahora sí con mi daniglis, volteando hacia abajo y con la pipetita, vamos a ponerle color. Primero que nada, su base. Este es buttercream, casi siempre me preguntan que cómo colgar el buttercream. Bueno, igual que como si fuera chantilly, este, nada más, simplemente lo aplicamos y listo. Y ahora sí vamos a usar el daniglis, pero este que ya trae su polvito, volteando hacia arriba y listo. Lo vamos a empezar a poner brillito. Y ojo porque todo lo que queda en la base, por eso es yo que utilizo el papel. Porque esto, vean todo lo que es, todo esto, yo lo reciclo. Entonces, como está limpio, lo volvemos a usar. Lo voy a guardar en mis botecitos y listo para volver a trabajar. Y aquí aplicando detalles para aplicar un poquito del mismo daniglis, pero ligerito. Igual como si fuera la diamantina porque este es matizador. Y para que vean cómo se ven, lo voy a girar tantito. Ven la diferencia del que tiene contra el que sí tiene, que se ve bien delicadito. Súper bonito. Y así quedó el pastel con texturas. Este trae un poquito de fondant, solamente bottle cream, duya 233, como lo vieron. Y pues el fondant. Y ahora sí ya vamos a llevárnoslo porque tiene que llegar a la fiesta. Y ya venimos ahora sí a dejar el pastel. Aguantó perfecto el camino y ahora sí para su entrega. Vamos, vengan. Se empezará como unos... ¿Para cuántas personas es Dani? Este realmente pues, si no compro unas 80. Unos 80 personas. O sea, vean hasta... 83 es uno de... Son dos de 16. 16 y uno de 18. Este es de 14 porque trae como un centímetro de ganache de chocolate bien rico. Entonces, a ver qué tal. Y pues ahora es la nueva tendencia. De así me den tres pasteles. De hacer... Ay, ay, de hacer tres pasteles. Pues chicos, eso fue todo por hoy en el video. Espero les haya gustado. Eso fue desde cómo hacer el pastel hasta cómo se entregó. Le encantó el pastel y entonces eso ya fue súper bueno para mí. Ya no les pude poner pues cuando lo recibía y todo. Porque obviamente pues es privado. Pero espero que les haya gustado. Y si les gustan videos así, pues ponganle like. Suscríbanse que es gratis. Y lo seguiré viendo por aquí en Decorando Pasteles. Bye.